Tenemos más información a las 6 de la mañana, 30 minutos en punto desde Barrios Unidos. Nos vamos allí porque Daniel Arevala nos tiene información sobre los taxis que estarán funcionando hoy en la capital del país. 38 mil vehículos disponibles para esta jornada y algunos de ellos trabajarán gratis. ¿Cómo es esto? Daniel, buenos días. Así es, Sandra. ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente. Pues seguimos registrando toda la movilidad aquí en la ciudad de Bogotá en este día sin carro. Ahora lo haremos desde un taxi también para conocer cómo se está viendo desde esta parte de la movilidad. Diferentes actores viales que se están transitando a esta hora por diferentes puntos de la capital de la República. Pero además de esto hay una iniciativa que están llevando a cabo para retomar aquella confianza en estos vehículos y en esta modalidad de transporte. Por eso a esta hora vamos a acompañar este recorrido por la Carrera 30 precisamente para conocer de qué se trata toda esta iniciativa. Por eso procedemos por supuesto a colocarnos el cinturón de seguridad ante todo, tomar bien estos vehículos y vamos a comenzar aquí a transitar por la Carrera 30. Buenos días, bienvenido arriba a Bogotá. Hablemos de esta iniciativa que ustedes están llevando a cabo el día de hoy para retomar esa confianza en este servicio. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Dubán. Bueno, actualmente los compañeros estamos generando una estrategia para generar confiabilidad en los usuarios. Es una campaña donde regalamos un servicio de taxi. Y pues es para apoyar a los compañeros y recrear esa seguridad, ¿no? Esa seguridad del tomar taxi y pues apoyar a los compañeros y decir que los buenos somos más. ¿Cómo se ha movido hasta el momento en este día sin carro? Ustedes que recorren todas estas calles en la ciudad. ¿Cómo se ha visto hasta ahora el servicio? Bueno, hasta el momento pues el tráfico ha estado muy transitable. La iniciativa es muy buena, pues ayuda a la ciudad y pues nos da la oportunidad a nosotros también para generar confianza en los usuarios. Recordemos esas indicaciones para los usuarios, para que puedan tomar un servicio de estos con confianza. ¿Qué deben tener en cuenta? Bueno, principalmente al tomar el taxi y verificar el tarjetón, que lo tenemos en la parte posterior de la silla trasera, que se identifica con su cara. Bueno, verificar todas las placas del vehículo que coincidan. Y pues actualmente manejamos las aplicaciones de taxis legales como Taxis Libres, que son las que pues nos apoyan, ¿no? ¿Hasta el momento, hacia qué punto de la ciudad ha sido donde más les han solicitado los servicios? Bueno, yo vivo hacia el occidente de la ciudad y trabajo directamente en el aeropuerto, pero podría decir que los servicios se han visto por varios puntos de la ciudad, como hacia en Chapinero, hacia Usaquén, hacia Barrios Unidos. Allí es donde pues se han visto mayor solicitudes de viaje. ¿Dónde los pueden encontrar a ustedes, los taxistas que están llevando a cabo esta iniciativa? ¿Dónde los pueden encontrar y participar de la misma? Bueno, en redes sociales. Yo aparezco como Steven Morato07. Estoy también apoyando la campaña. Mi compañero David Medina también está, bueno, fue el incentivador a la campaña. Entonces, lo pueden también encontrar como Davin, guión al piso Medina. Y pues allí encuentran toda la información. Estaremos regalando servicios en el transcurso del día. ¿Serán al azar? ¿Serán por medio de la aplicación? ¿O serán tomados servicios de la calle? Muchas gracias, pero están escuchando ustedes de tener la suerte de encontrarse en Estella Sin Carro con estos jóvenes que están adelantando toda esta iniciativa en estos servicios de taxi. Estamos ahora recorriendo la carrera 30 a la altura de la calle 26 en Estella Sin Carro. También mostraré la movilidad de cómo avanza todo aquí en Bogotá. Por ahora les dejamos con estas imágenes aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde la ciudad.